Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Cabezas y soy candidato a la presidencia de la zona 12A por la lista número 1. Me acompañan Elías Neira como secretario y Valdería Salazar como vocal. Nuestras principales propuestas son trabajar por un mejor tránsito, por la reparación de las pistas y veredas, los parques y jardines y una mayor comunicación con los serenados. No se olviden de votar este sábado 28 de octubre de 8 a 4 en el Parque Luis Cisneros o de manera electrónica. Los esperamos. No se olviden. Lista número 1.